Yo quiero motivarles para que aprovechen este rosario de dar gracias y así puedas conseguir grandes bendiciones. Coloca tres peticiones urgentes y haz este rosario con mucha fe para que veas la gloria de Dios. Primer misterio. Orar dando gracias a Dios por adelantado. Aseguramos la respuesta a nuestras necesidades. Juan 11 del 41 al 42. Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Palabra del Señor. En este primer misterio, la palabra de Dios nos enseña el secreto para obtener la bendición que estamos esperando. Jesús, ahí antes de la resurrección de Lázaro, oró como si ya tuviese la respuesta. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando el Señor Jesús dice, Padre, gracias porque me has escuchado, daba a entender que ya el milagro iba a ocurrir y así pasó. Lázaro resucitó. Ahora te motivo para que hagas una oración como si ya hubiese alcanzado la respuesta. Vamos a asegurar ese favor que tú esperas de Dios haciendo esta oración. entrega tus petición dando gracias y dile al Señor, gracias, Padre, porque sé que mi oración ya ha sido respondida, escuchada, Señor. Por eso, aquí quedo esperando tu respuesta. Ahora, mi hermanito, hermanita, vas a repetir esta oración tres veces. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Gracias, Padre, porque tengo la gracia que he pedido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. Si damos gracias por todo, nos mantendremos en paz. Primera de Tesalonicenses 5.18 Ten gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. En este segundo misterio, vamos a tener en cuenta que el Señor nos exhorta a que debemos dar gracias siempre, por todo y en todo. Y así conseguiremos la liberación y la paz invadirá nuestras mentes y nuestros corazones. Cuando estemos en alguna dificultad, a pesar de la situación, tú vas a aprender a dar gracias y esta oración te va a ayudar a liberar de todas esas cosas que vienen en contra tuya. Vamos a hacer una oración. Entrega al Señor todos los momentos que tú consideres que te han mortificado mucho. Y da gracias por esos momentos. Por las personas que te han hecho sentir mal. Por las cosas que no te han resultado. Y dile al Señor, gracias por todo esto. Porque a través de estas situaciones he aprendido a ser una persona fuerte. Gracias, Señor. Porque al encontrarme en dificultades he mejorado en muchas cosas. Todas las cosas ayudan para bien. Por eso gracias, porque hoy día puedo decir si no hubiera sido por esos momentos difíciles difíciles no estaría ahora dándote gracias por las bendiciones que llegaron después de estas dificultades, Señor. Continuemos con estas oraciones. Repite las tres veces para que para que puedas ver la gloria de Dios. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Gracias, Padre, porque tengo la gracia que he pedido. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Gracias, Padre, porque tengo la gracia que he pedido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. La mejor manera de agradar a Dios y conseguir bendiciones, es dar gracias a Dios. Lucas 17, del 11 al 18. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Llegó a una aldea donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Palabra del Señor. Cuando uno da gracias a Dios por cualquier favor recibido, esto hace que otras personas te valoren, y que seas una persona agradable dondequiera que vayas. Y así se te abrirán puertas grandes de bendiciones. Ahora en oración vas a dar gracias. Yo sé que son muchísimas las personas que en cualquier momento de tu vida te han dado una mano amiga. Te han hecho un favor. Tráelas a través de este rosario de liberación, dando gracias a todos aquellos que cuando tú estabas necesitado, necesitada, pasando por una tribulación, te dio un consejo, te dio una mano amiga, pide al Señor de todo corazón por ella. Y agradece como aquel leproso que volvió a Jesús porque le había sanado. Y todo cambió para él, para este leproso, porque el Señor Jesús le agradó esa actitud. Ahora también dale gracias a Jesús por tu vida, porque nunca te ha abandonado, por aquellos momentos donde has visto la gloria de Dios. Sigue dando gracias al Señor Jesús por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Gracias, Padre, porque tengo la gracia que he pedido. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Gracias, Padre, porque tengo la gracia que he pedido. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Gracias, Padre, porque tengo la gracia que he pedido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. Es importante reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y así dar gracias por tantas bendiciones. Salmo 100, del 4 al 5. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Palabra de Dios. Aquí, la bendita palabra nos enseña que la mejor oración para poder entrar al corazón de Dios es dándole gracias por todo y alabando su nombre. Así podemos asegurar nuestras oraciones. hay que al iniciar una oración siempre tener en cuenta que si damos gracias al Señor por lo que estamos pidiendo, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, la oración tocará el corazón de Dios. Ahora vamos a hacer esta oración diciendo, Señor, te doy gracias porque Tú siempre me has cuidado, me has protegido, siempre inclinas tu oído para escucharme cuando te busco, cuando clamo a Ti, Señor. Gracias, Señor Jesús porque estoy convencido, convencida que Tú escuchas siempre mis oraciones, Tú me has liberado y has alejado de mí todo mal que pretendía hacer daño a mi vida, a mis bienes y a mi familia. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Sigue dando gracias para que puedas entrar a lo más profundo del corazón de Dios y quedes bajo esa protección divina. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Gracias, Padre, porque tengo la gracia que he pedido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio Al hacer una petición dando gracias a Dios, el cielo se abre para que se obre un gran milagro. Efesios 1 del 15 al 17 Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Palabra de Dios Aquí en este misterio hay que tener en cuenta el poder que tiene la intercesión dando gracias. Cuando tú oras por otras personas y haces la oración dando gracias por esas personas y por lo que está pidiendo, yo te aseguro que vas a obtener el milagro que esperas. Por eso, yo te motivo para que hagamos esta oración y entreguemos a todos aquellos que quizás están necesitando de nuestras oraciones, tú los conoces, te han pedido oración, es la oportunidad que tú intercedas por esas necesidades tan urgentes que ellos esperan de nuestras oraciones, de tu oración. Da gracias a Dios por tu hijo, por tu hija, por el problema que tiene, da gracias a Dios porque sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y vas a liberar, a proteger, a guiar, a llevarlo a la victoria, a este hijo, a esta hija que quizás necesita mucho de tu oración, de tu oración depende el cambio de este hijo o hija. sigue presentando a todos tus seres queridos y dale gracias a Dios por ellos y pide por esas necesidades más urgentes la gracias a Dios porque he escuchado esta oración y vas a ver la gloria de Dios. Gracias Padre porque sé que siempre me escuchas Gracias Padre porque tengo la gracia que he pedido Gracias Padre porque sé que siempre me escuchas Gracias Padre porque tengo la gracia que he pedido Gracias Padre porque sé que siempre me escuchas Gracias Padre porque tengo la gracia que he pedido Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dile Señor, gracias por tu amor Señor. Gracias por todo lo que tú Señor has hecho en mi vida, a través de esta casa de adoración. En nuestro corazón no solo hay alabanza, en nuestro corazón no solo hay adoración. También hay gratitud, Señor. También hay gratitud, Señor. Por eso Señor, levanto mi voz y mi corazón ante ti, para cantar, para decirte a ti. Gracias Señor. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por lo que me da. Hoy mi corazón solo quiero elevar, a ti, a ti y tú. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por lo que me da. Hoy mi corazón solo quiero decir, gracias Señor. Y querido hermano, hermana, que está haciendo este rosario poderosísimo como es el de dar gracias. Es la oración donde rompe cadenas, ataduras, porque es muy liberadora esta oración. Así que yo te motivo para que lo hagas mínimo 21 días. ¿Para qué? Para poder, así como Daniel oró 21 días y todas esas fuerzas malignas desaparecieron y consiguió el milagro, tú puedes también alcanzar lo que quieras. Te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta. Señor, te doy gracias porque sé que tú siempre me escuchas. Invita a muchas, pero muchísimas personas que también se unan a hacer este rosario para que alcancen la victoria sobre las distintas dificultades. Y si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla, este número de WhatsApp al 313-802-4188 o al correo electrónico fucumin arroba gmail punto com. No se te olvide dar un me gusta ahí en la manita izquierda y también si quieren suscribirse, es lo más fácil hacerlo. Hay una letra roja que dice suscribirse, oprime con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparecerá la letra suscrito. Y ya, eso es la manera de apoyarnos también. Ahí los dejo con una de las hermosas canciones del Padre Juan André Barrera, cantautor y predicador. Por su obra en tu vida, por las cosas que Dios ha hecho ya, esta mañana vivos la gloria del Señor sanando enfermos. Y el Señor se sigue manifestando, sigue haciendo esa obra en los que estamos acá, dale gracias. Dile gracias Señor por lo que tú haces. Eres bueno, eres maravilloso, eres grande Señor, grande y hermoso, como no darte gracias Señor. Gracias Señor por tu amor, gracias Señor por lo que me das. Con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor por lo que me das. Con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. Gracias Señor, con mi corazón solo quiero elevar a ti, a ti y tú. y te amo